¿Qué pasa con los parrilleros? Se duplica el tamaño de los parrilleros, ya teniendo en cuenta las graduaciones, que ya falta poco para las dos graduaciones que tiene Trevolense. Este parrillero era largo, iba a un costado del gimnasio, era de 16 metros, ¿qué se va a hacer? Otros 16 metros más, sobre todo lo primero ahora es el techo. El techo de esa parte, por casualidad que nos toque una lluvia o algo que se pueda hacer normalmente. Antes, en caso de una graduación o de una fiesta multitudinaria, si había mal clima abajo, ¿se complicaba? Se complicaba bastante. O sea, ¿va a ser parrillero, techado y también cerco perimetral? También, bueno, se saca el cerco perimetral que sí estaba ahí y se sigue con la pared que tenía el parrillero. Eso, pues hicimos una consulta con los parrilleros que habitualmente usan las parrillas y nos decían que de ahí entra mucho viento, entonces es necesario hacer un tapial. Guillermo, con respecto al tema de las ventanas, un eterno problema que tenía Trevolense en el gimnasio por la entrada de humo de los parrilleros, ¿qué se va a hacer? Y ahí se está viendo la posibilidad de taparlas, por lo menos las principales. O sea, es el parrillero, la pared del parrillero es la pared del gimnasio y justo están las ventanas y por ahí filtra mucho humo que en las fiestas que vemos entra bastante humo del lado de los parrilleros. Así que estamos viendo la forma de taparlas y verla también, de poner algún extractor, la posibilidad de poner algún extractor también. ¡Suscríbete al canal!